Amigas y amigos de Oaxaca, de acuerdo con el Comité de Naciones Unidas, es una violación de los derechos humanos que las personas sean agredidas físicamente, incluso asesinadas por su orientación sexual o porque no se adecúan a las normas culturales, acerca de cómo deben verse y comportarse los hombres y mujeres. No importa cómo nos vemos, de dónde venimos o quiénes somos, todos tenemos las mismas facultades, los mismos derechos humanos, por el simple hecho de existir. Nadie debe pisotear nuestra dignidad. Demasiadas personas de la comunidad LGBT se ven obligadas a buscar lugares más seguros y acogedores a que ellos llaman hogar. Todas las personas sin distinción de género u orientación sexual merecen vivir plenamente, donde se sientan resguardadas, aceptadas, protegidas y, por supuesto, queridas. Mi postura es apoyar a la diversidad sexual y a todas las personas involucradas en ello, que carecen de hogar y respeto. Muchas y muchos damos, por cierto, el trato justo y la protección contra la violencia y abuso. Sin embargo, para miles de personas con diferente orientación sexual, la justicia aún no está garantizada. Las personas con diferente orientación sexual, en el ámbito emocional, son maltratadas y agredidas, pues a lo largo de su vida han sido discriminadas, juzgadas, lesionadas y, en algunas ocasiones, violentadas. Las personas inmersas en esta diversidad sexual sufren día a día por no poder expresar sus sentimientos, ya que son juzgados, inclusive, en algunas ocasiones, por sus propios padres, así por la misma sociedad. Esas personas están viviendo, muriendo, ya que lo intangible tiene un valor y tú no lo ves.